La historia de esta película comienza con Charlie, quien, junto con su hermano Sam, participa en la competencia de remo de la escuela. Finalmente, son honrados como los ganadores al superar a sus oponentes. Después del partido, Connor le dice a Charlie que su suerte no funcionará en el próximo juego y que lo vencerá. Sam le muestra a Connor su medalla, y se van. Después del disparo del cañón al anochecer, Sam y Charlie miran los barcos en su puerto y hablan sobre navegar por todo el mundo. En la ceremonia de graduación de Charlie, recibe una beca como capitán del equipo de remo de su escuela y es aplaudido por sus amigos y compañeros de clase. Después de la ceremonia, Sally le dice a Charlie que él y Green serán enviados a la sede de la marina la próxima semana y le pide que asista a la ceremonia de despedida con ellos. Después del lanzamiento, Charlie le dice a Sam que está dispuesto a practicar béisbol una hora todos los días después del trabajo y durante el lanzamiento nocturno para hacer el equipo de béisbol de sus sueños. Aún así, la condición para practicar es que Sam no llegue tarde y se asegure de estar listo para entrenar con Charlie todos los días a tiempo. Después de aceptar este acuerdo, comienzan a entrenar juntos. La mamá de Charlie le pide que cuide a Sam porque tiene un turno extra en el trabajo esta noche y se apresura a tomar el autobús. Charlie prepara la comida de Sam y se escapa de la casa para ir a la fiesta de despedida de su amigo, pero Sam se interpone en su camino y le pide que lo lleve a la casa de su amigo para ver un partido de béisbol. Mientras conducen, Sam y Charlie hablan acerca de que Charlie se mudará a otra ciudad para usar su beca y Charlie le asegura a Sam que nunca lo abandonará. Después de captar una broma entre dos hermanos, su comportamiento decisivo soluciona la situación, pero momentos después, tienen un accidente debido a la imprudencia del automóvil detrás de ellos. Después de que llega la ambulancia, Charlie ve a Sam herido en su sueño, pidiéndole que no lo deje solo. Es resucitado después de varios choques magnéticos por un trabajador de emergencias y descubre que su hermano está muerto y él es el único sobreviviente. En el funeral de Sam, después del discurso, Charlie se niega a entregar los guantes de su hermano, abandona la ceremonia y corre hacia el bosque cuando escuche el sonido del cañón y los recuerdos del accidente pasan por su mente. Después de llorar por la tristeza de su hermano, Charlie nota a Sam de pie frente a él y le recuerda su cita. Charlie le dice que no se ha olvidado de su cita y promete presentarse para practicar con Sam todos los días después del disparo del cañón de la tarde. Cinco años después de este incidente, Charlie ha cambiado completamente el rumbo de su vida y trabaja en el cementerio donde está enterrado su hermano. Él va a ver a su colega Alastair después de espantar a los gansos vándalos. Alastair le dice a Charlie que los gansos tienen un problema personal con su trabajo e incluso vandalizaron las lápidas y le muestra a Charlie a su líder. Alice Tair invita a Charlie a su aniversario de boda y le pide que vaya allí para conocer a alguien nuevo y mejorar su aburrida vida. En ese momento, Charlie nota la presencia de una chica enfadada que se acerca a ellos. Tess, con enfado, le pide a Alastair que pode las flores de la tumba de su padre, pero después de ver a Charlie, baja la voz, hace su solicitud con más amabilidad y se va. Mientras realiza su trabajo, Charlie nota la presencia de Sally en el cementerio después de muchos años. Charlie le dice que su madre se fue a Portland y no ha sabido de ella, y le dice que Grimm fue enterrado aquí hace un tiempo. Después de observar a Charlie, Alice Tair se da cuenta de que está hablando con una persona invisible y duda de la cordura de Charlie más que antes. Sally se despide de Charlie mientras Charlie ha estado junto a su lápida todo este tiempo. Él va a la tienda para comprar juguetes. Las chicas detrás del mostrador están completamente encantadas con su belleza, pero a Charlie no le interesan sus propuestas y se va después de pagar la cuenta. Se quita su guante y la pelota de béisbol, y después de escuchar el sonido de la pelota al ser lanzada, se dirige al bosque para encontrarse con Sam según su rutina diaria. Después de ensayar y repasar los eventos diarios, Charlie le dice a Sam que accidentalmente vio a Sally hoy y extrañó a su amigo Grimm más que nunca, pero está feliz porque puede ver a su hermano todos los días y este misterio quedará entre ellos. Cuando llega el grupo de gansos, Charlie vuela su nuevo avión controlado para espantarlos, pero después de que los gansos disparan a Charlie y Sam varias veces, saltan al río. Charlie se da cuenta de que ya no está con él y vuelve a casa solo. Al día siguiente, accidentalmente se encuentra con el trabajador de emergencias que lo salvó de un accidente de coche. Florio le pide que tomen café y conversen. En el restaurante, Charlie descubre que está enfermo. Florio dice que tiene cáncer y ha pasado su vida. Florio le dice a Charlie que está vivo por una razón y debería cambiar completamente su camino en la vida, aprovechar esta oportunidad y no limitar su vida al lugar donde trabaja. Después de que Charlie sale del restaurante, nota la presencia de un hermoso yate que atrae a Charlie. Los reporteros informan sobre la próxima carrera transoceánica de este barco. Charlie descubre que Tess es la marinera del barco y muchos fanáticos están ansiosos por escucharla hablar sobre la fantástica carrera transoceánica y cómo va a ganarla. Al escuchar el disparo del cañón, Charlie se apresura a los bosques y habla con Sam sobre Tess. Él dibuja su diseño, modelado a partir del yate de Tess e inspirado en la cola de ballena, y se dirige al puerto para completarlo. Después de un encuentro casual con Charlie, Alice Tire le pide que se una a su celebración de aniversario. En el evento, la esposa de Alice Tire le pide que conozca a su amiga, pero después de no lograr conectarse con ella, Carnes le invita a tomar algo después de encontrarse con Charlie luego de años. Tess está en la misma cafetería para verificar el clima con Tink, su mentor y padrastro. Tink le dice que las condiciones no son favorables para su entrenamiento, pero Tess explica que necesita este entrenamiento antes de la competencia y que se mantendrá fuera de la tormenta. Connor le pide a Charlie que siga bebiendo con él, pero cuando Charlie se entera de que Tess está allí, deja de beber. Connor enfurece a Charlie al hablar sobre su accidente, y Charlie abandona el café después de tirar a Connor al suelo. Mientras revisaba el bote de Tessa, él nota su presencia y le pide disculpas por su comportamiento. Hablan entre ellos sobre el comportamiento falso de Connor. Tess le dice que ella es su compañera de clase de la secundaria y ha conocido a Charlie durante mucho tiempo. Intenta seguir hablando mostrándole a Tess su diseño y explicándole a Tess sus modificaciones a la estructura del barco. Ella ve una foto de su barco en la oficina. Charlie le desea suerte en su carrera y se va. Al día siguiente, Tess consulta las condiciones del tiempo con su entrenador para practicar. A pesar de la insistencia de su padre en que se mantuviera alejada de la tormenta, ella sale a la lluvia para ponerse a prueba antes de la competencia y prepararse para las duras condiciones. Para probar, Charlie habla con Sam sobre la carrera transoceánica y le dice que puede ganar la carrera fácilmente. Aún así, no puede competir debido a Sam y no le importa porque prefiere que su hermano compita. Juelan sus habituales juegos enlodados bajo la lluvia y se divierten mucho. Charlie nota la presencia de Tessa después de espantar a los molestos gansos. Dice que fue atrapado en mal clima la noche pasada y se quedó dormido en la tumba de su padre. Charlie la lleva a casa y atiende la herida de Tess. Tess le pregunta a Charlie por qué no continuó navegando después de la muerte de su hermano, pero Charlie le dice a Tess que hablará con ella al respecto en otro momento. Tess recuerda que no estará en la ciudad durante seis meses por el torneo y sale de la casa. Después de calcular el tiempo restante hasta que se dispare la pelota, Charlie va a donde Tess y la invita a su casa a cenar. Después de eso, él va al bosque. Durante la práctica, él habla con Sam sobre una cita para cenar esta noche. Después de la cena y las bebidas, Tess le pide a Charlie que le dé un dibujo de su barco cuando ella regrese de la competencia. Intenta besar a Tess, pero ella cambia de tema y, en respuesta a la pregunta de Charlie sobre su cojera, menciona que resultó herida y lanzada por todo el barco debido a un sueño que tuvo en una tormenta. Charlie finalmente besa a Tess, pero Tess dice que no debe perder el enfoque en la carrera porque no podrá ver a Charlie de nuevo durante seis meses y estará totalmente obsesionada con él mentalmente. Ella deja la casa e inmediatamente a Charlie solo, pero después de unos segundos, toca la puerta y le pide a Charlie que la busque en el bosque. Charlie va al bosque y se besan uno al otro en la oscuridad del bosque y pasan una noche romántica. Charlie le explica a Tess la cicatriz en su pecho causada por los choques magnéticos, lo que a ella le parece muy atractivo, y pasan la noche en los brazos del otro. Charlie comienza su mañana en los brazos del ganso. Tess le pide que la encuentre con un papel pegado a la puerta. Charlie la encuentra, y por primera vez en años, sube a un yate y se dirige mar adentro. Al atardecer y desde la torre de vigilancia, Tess canta un hermoso poema a Charlie y le pide que esté con ella y que sea una fuerza de apoyo en este torneo, pero él no acepta y, después de escuchar el sonido de los cañonazos, le pide a Tess que regrese a la cabaña y rápidamente se dirige al bosque. Lo detiene de ir en el último momento. Sam habla acerca de los sentimientos decrecientes de Charlie hacia él y dice que se siente perdido y vacío sin él, pero Charlie dice que esto nunca sucederá y que siempre estará al lado de su hermano menor. Se da cuenta de que Tess está ahí y la ha escuchado hablar con el espíritu de su hermano. Él explica sobre su condición y dice que no puede perder a Sam, y a pesar de la insistencia de Tess en salir del bosque, le pide que regrese a casa y lo olvide. Al día siguiente, Tess sale a caminar pero nota que su imagen no se refleja en el espejo, y al mismo tiempo, Charlie, mientras toma café con el informe policial, se da cuenta de que el barco de Tess fue atrapado en una tormenta hace tres días y su estado no se conoce. Inmediatamente regresa a casa para encontrarla con su barco, pero se da cuenta de que es demasiado tarde. Él va a la tumba del padre de Tess, explicando que su yate nunca regresó y ahora ella está en el limbo. Tess dice que tiene que encontrarla y le pide ayuda a Charlie, pero Charlie llora y ella desaparece. Destruye la casa en furia, y después de escuchar el sonido del disparo del cañón, se va al bosque con gran tristeza y le explica la historia a Sam para que pueda consolar a su hermano. Mientras limpia la casa, la esposa de Florio va a su casa y le dice que Florio murió y, en sus últimos momentos, le pide que le entregue a Charlie su collar, un símbolo judío, porque cree que él fue elegido para salvar a la próxima persona. Al mirar la cadena, Charlie nota la letra de Tess y recuerda las palabras de Florio. Se da cuenta de que Tess aún está viva y debe encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Él le pide al padrastro de Tessa que le permita encontrarla con la ayuda del barco, pero él se niega, llamando a Charlie un loco. Después de que Tink va de compras, roba el barco con la ayuda de Alistair, pero en el último momento logra llegar al bote. Después de escuchar las palabras de Charlie sobre conocer la ubicación actual de Tessa, Tink decide confiar en él y juntos se dirigen hacia la posible área del barco de Tessa. Después de 16 horas de navegar en el barco, Tink le pide a Charlie que descanse y él va hacia la parte trasera de la embarcación. A medida que el sol se pone y después de que se dispara el cañón, Sam se da cuenta de que su hermano no vendrá a verlo. Charlie se disculpa con Sam y le promete que serán hermanos para siempre. Después de escuchar las palabras de Charlie y despedirse de él, Sam decide abandonar el purgatorio y se convierte en Luz, y después de cinco años, alcanza la paz. Siguiendo el rastro del cometa en representación de Sam, Charlie guía la nave hasta allí donde encuentran los restos del barco de Tessa. A pesar de la insistencia de Alistair de que la temperatura del agua es baja y las condiciones climáticas son peligrosas, él decide entrar al agua para salvarla. Después de pasar dentro del barco y salir de él, golpea la roca, entra a la cueva y se lleva a ella hacia él. Charlie salva a Tessa de la muerte abrazándola, y ambos se salvan. Alistair da esta noticia en el hospital con una cita de su médico. Después de algún tiempo, Charlie va a la casa de Tessa con su viejo barco. Después de hablar sobre la recuperación de Tessa, él le pide que vuelva al agua otra vez, pero Tessa se niega, diciendo que durante este tiempo, tenía sueños con Charlie en su mente que eran más vividos que la realidad. Charlie le explica a Tess que ella está rememorando. Él lee nuevamente el poema que Tess le había leído para asegurarle a Tess de la realidad de los recuerdos. Después de este recordatorio, Tess confía en él y acepta la petición de Charlie, y ambos suben al barco juntos y comienzan su relación romántica.